todavía no estamos cocinando lo estamos haciendo limpieza tienda le entro ayudando a Necta y si no soy yo no le abunda es que cuando yo no estoy hace las cosas bien despacio pero cuando vengo se apura para el vídeo como cuando no te compran un juguete de chiquito que andamos raspando hielo imagina que es una imagina que es un bulldozer o una retroexcavadora Juan aquí anda la moto niveladora Juan Juan Camanei Masco Chicle, Bailo Tango, tengo vieja de montón nunca vas a cocinar Juan Camanei Masco Chicle, Bailo Tango, tengo vieja de montón nunca vas a cocinar Danергie ya no pueden dejar de comer unos hace ratitos el hilo como esto es una más chiquitine Estos no los dejan comer los grandes, a gusto. Ya estuvo, ya estuvo, es el viejo. Zorra, vamos a tomar tortilla. Ya estuvo, ya estuvo. ¿Se chocó? Vamos a probar un guiso que hizo el viejo por ahí. Muévase, muévase, mueve esas patitas. Está chiquitita y ya está embarazada. Y es cierto que está preñada, bobo. ¿Ah? Está preñada, pues. A esta pobre chivita le tocó igual que a las niñas. Que las violan de 9 años. Pobrecita, el torito este vino ahí, chucufluco. Ella está bien pichoncita, bien tierna ahí. Ay, tecio, me dice, hablando de usted estoy. Ahí, hablando de usted estoy, pero ahí usted. No me estoy lamiendo, hombre. Ay, hombre. Ya, camine. Ya, muévase. Eh, pues ya está de brava. Deja comer a la otra, hombre. Ahí viene el viejo también, con la yondir. Ah, no, no trae la yondir, trae la otra. La yondir es aquella, la otra carreta verde. Está muy pesada. Yo. Mueva esas nalgas, ya. Ya, camine. Coneja, coneja. Coneja. Muévase coneja. Sí. Esta, esta es la hija de la que lo corrió a ustedes. La de mi coneja. La propia coneja. Ay. Y no la anduvo amagando, pues. No, la primera vez así, vea. Ajá. Y la estrelló contra la pared, vea. Porque le van. Ajá. Estas son traccioneras las vacas. Casio. Estaba un Casio, ya vino un Casio. Casio el que grabó el dedito cuando la vaca lo volvió a caliente. ¿Vos lo grabaste en casa? Sí. Ahí estaba. ¿Y dónde venís ahorita acá? A la milta. ¿Dónde? ¿Ya va arrancar frijol? Para frijolar, padre. ¿Ahorita va? Ah, ahora viene. ¿Casi a las 5 de la mañana se va para arriba? Los mapaches, los mapaches que no le hacen. Este es un maíz. Como los hortalizas todos los días. Ajá, los hortalizas igual todos los días van. Pero se van a las 5, a las 6, ya vienen arriados. Ya pasaron. Ya pasaron. Ya pasaron por la casa. Una hora, ya van a tardar para dar a caminar. Y media bombada tiran de veneno. Como no fumigan, como van fumigan no pasa. Ya no aguantas, ya están viejos ya. Pobrecitos los hombres todos agujeros. Jajajaja ¿Me ha ocupado Matado Sato, Calin? ¿Me has ocupado Matado Sato? Un canel veo vivo. Tenemos unos quijardillos. ¿Y ayer fuimos? ¿Ayer fuimos? Sí, yo me he ido a cubrir. No puedo ver nos tememos en ti. ¿Me ha ocupado el videofimen? ¿Vos estrolla? Es más barato. Es más barato de aire. Papá, rasteña. Un material grande en Chile. Grábame, grábame. no se te aleja de que te tira el cornazo que anda delicado así como así ya estaba creciendo pues y oscuro cuando venga a sentirte así así cuál es la que todo es un bravo viene canalito si se dejó cargaron vemos chiquita me vamos a chepito sinvergüenza porque de unos que vendieron ese es el atravesio chepito estaba preñado y ahora está bien ocupado ay que está haciendo allá para noviembre al día alucinado y aquí hay agua si venga hombre el día es largo y es más delicado de trabajo normalmente así no está fácil las piedras estaban difíciles de sacar viene Popeye y anda viendo lo que come anda basqueando garrobo aquí saben venir los garrobos y ahí se meten y ahí se meten los garrobos entonces aquel anda con ganas de entrarle a uno pero arisqueando los anda más lo que los asusta nosotros tratamos de la manera de arrearlo para que los garrobitos ahí se mantengan ahí se encuevan y ahí creo que se reproducen porque la vez pasada andaban unos chiquitines lo que sí vino hoy por la mañana fue un armadillo este animalito es que para perseguir los animales es bueno está bien gordo está bien gordo pero es bueno entonces ahí andaba un animalito y lo atropelló todo y desgraciadamente pues lo mató venimos nosotros y lo alineamos que de todos modos se iba a echar a perder y ahí tenemos nada más lo que es el caparazón mire que es de modo la comidita llegó a la boca hay que entrarle bueno aquí vamos a dejar el video chepito ya se echó o se va a echar eche ese chepito descanse un rato no puede ahí está cuídense nos vemos en la próxima chau 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 chau